Este episodio es presentado por Wings Army, alita, hamburguesa, agüita y cerveza. Todo mientras ves tus capítulos de Game of Thrones o tus partidos favoritos. Cállale a Wings Army en Tabasco 2000 o Avenida México. O también, si andas por Ciudad del Carmen o Campeche, ¡éntrale! Si la comida de Wings Army siempre ha sido de campeonato, espérate a probar sus postres. Si no lo has probado, ven y pide un brownie de cortesía este próximo domingat y duerme contento con su sabor. Solamente menciona que viste este video. ¡Susper, sin igual, verga! Soy su amigo, vecino, espermachoco. ¡Y manito! El episodio tuvo buenísimo peda, pisadera, matazón y muchísima diversión para toda la familia. Bonitos detalles que tuvieron al nombrar el episodio como The Last of Starks. O sea, el último de los Starks, dedicado al Avenger Tony Stark. ¡Ay, Dios mío, mi padre! Todo comienza tipo, ¿qué pasó ayer? Donde Sam es el gordito chistoso. Tormund es el bebedor a los caos. Y así, pero en versión triste, porque ya amaneció y se murieron los malos. Vemos también que se murieron montones de buenos. Entre ellos, Jora Mormón y Tíon. Meros buenos eran que se murieron. Y ya vemos que realmente es un velorio. Y Johnny me da un discurso a cama, malón de los chingones, que eran todos estos. Pero que se murieron, pues. Y ya. ¿A qué más muertos de amadre? A Beric Dondarrion. A Ed. ¡La osita! Un momento. ¿Cómo está ahí la osita, el tuerto y Ed? Si ya eran zombies cuando mataron al rey malo, ¿no? ¿No deberían estar todos hechos cachitos? ¿Qué está pasando aquí? Y no era más fácil ponerlos a todos en un bonchao. ¡Y Dracari con el dragón! ¡Ah, valen madre! Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un lugar. Un lugar más allá del sol. Ave María purísima sin pecado concebido por la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos. ¡Ay, qué triste! ¡Qué lamentable todo esto que está pasando! ¡Qué tristeza! Pero ahora sí, arraja mierda. Y vemos a Hendrik que está aplicándole lontas a Aria. Pero no la encuentra. Es que es mala la calentura. Y ya se iba. Cuando lo manda a llamar a Dainarias de la Tormenta. Madre de dergones. Domadora de John Nieves. La que siempre se arde la jihueputa. Y le dice. Oye, no que tú eres el hijo del papá. Y ya Hendrik dice. No, pues sí. Pero mi papá se fue por cigarros cuando yo era bebé. Y ni lo conocí. Ah, ¿por qué crees? Tu papá dejó todo un castillo abandonado. Y para que veas que soy a tu madre. Te lo voy a regalar. Y te voy a dar un título. ¡Ajo de hilo! Lord Hendrik. ¡Mmm, mmm! Y ya sigue la fiesta. Y estos diablos quieren empedar a la gigantona. Es que son hambre. ¡Cuidado! Que en una de esas te echan yumbina, mamita. Y Tormund. ¿Qué tantito quieres para agarrar el pedo? ¡Vilo, vilo, vilo! Es malísimo el chelón este. Y ya todos se llevan poca madre con John Nieves. Y la calencia le comienza a dar no sé qué. Es que le corro y le envidia a la jihueputa. ¿Ves? ¡Ay, la bari! Y ya están jugando a la bebedera Jaime Tirón y la gigantona. Y en una de esas Tirón le dice. Tú nunca has pisado, ¿verdad? Y que se ofende, doña esta. Pinche Tirón. Típico borracho impertinente. Y hablando de... Llega Tormund el chelón a aprovechar para ver si se puede pasarse a la pesa, doña esta. Pero, ay, Dios, mi padre. Se la quita Jaime. ¡Maldecido mierda! Eso no se hace. Ya hiciste llorar, chavo. Está todo deprimido. Destrozaron su corazoncito de pollo. Pero las nalguitas son las nalguitas. Y afuera está la fajadera en alta. ¡Ay, sí, ay, sí! Mucho luto y duelo. No encerraron a los muertos. Pero bien que van ante Rayuca los demonios estos. Todo menos Henry. Que no haya su forrito. Y ya al fin encuentra a Ari y le dice. ¿Cómo la ves, mami? Soy Lori y tengo castillo. Estoy enculaísimo contigo. Y tú dices. Te doy anillo, casa, carro y un puesto de empanada. Allá en mi reino. ¡Cásate conmigo, mamacita! Pero a Ari le dice. Pues estuvo todo muy rico. Pero ha de ser que yo voy a lavarte los calzones. Y hacerte de comer. Yo no soy la señora de la casa. No te confundas, chavo. ¡Rrao! Bien bateado. Un minuto de silencio por este soldado caído. ¡Ay, güelabolo! Mientras tanto, en el cuarto de Brienne. Llega Jaime. Y en pocas palabras le dice. Mami, vamos a arreglar este asunto. Pa' que no se vuelva a burlar de ti, tirón. Hay que considerado. Y sobre. A pisar. Y mientras tanto, en la alcoba real. La Dainari le dice a John que qué onda. Si va a poder con la chamba. O lo dejan pa' otro día. Y John está todo medio pedo. Pero no se achica. De una vez. ¡Ah! Pero las mujeres nunca olvidan. Y antes que pasemos a algo más interesante. Dainari considera pertinente decirle a John. Que está pero bien pendejo por creerle a su hermano. Que a todas luces se nota que padre de su facultad. Y que de todos modos ella es la reina. John le dice. Sí pues, coño. Pero vamos a darle mamita. Vamos a matar los apuñaladas. Pero la Dainari sigue. Es que tú ya te crees el rey. ¿Ves? Me estás dando órdenes. Júrame que no le vas a decir a nadie. Y dile a tu hermano que ya no hable. Díselo John. Díselo John. El hoyón de carne que te quiere dar, mamita. John le dice. No te preocupes, mi vida. Mi hermana son a toda madre. Y no le van a decir a nadie. Vas a tener que lavar esa prenda a mano. Bien bateado. Pártelos. Y ya todos comienzan a planear cómo le van a ir a partir su madre a la Cersai. Y todos deciden que lo mejor sería rodilla a la ciudad y pedirle así en buenas ondas que se rinda. Pero Sansa dice. Oye, estamos cansados. ¿Qué tal si dejamos esto para la semana que viene, no? Y Dainari que ya está hasta la madre de esta pinche chamaca le dice. Mira, hijo de tu re maldita madre que te rime el parido en un charco de leche. Vine desde casa de la chingada a partirme la madre hasta aquí que está todo congelado. Y que se me murió un dragón. Un stalker. Y como dos mil millones de soldados y súbditos. Me vale madre su cansancio. Vamos a pelear. Y ya. Y ya estaba Sansa de respondona. Pero yo le puso un tatequieta, hijueputa. Yo soy el hombre de esta casa. Y yo mando a hijuelañonga. Sí, mi amor. Lo que tú digas, mamacita chula. Ah, a mí se me hace que le dio toloache a doña esta. Y ya Dainari dice. Como dijo una sabia mujer. Vas a resbalarte a otro rincón. Pues este es mi hombre. Y yo su gran señora. Más perra ella. Y obvio, los hermanos le dicen a John que qué pedo. Que está bien que estén culados. Pero somos tu familia, hijueputa. Eres un Stark de la casa Tony Stark. No mames. Y ya John dice. ¿Ves? Mi pecho no es bodega. Les tengo que decir algo. Pero prométanme que no van a ir de zapa por ahí. Resulta que nuestro hermano no está idioto. Cuéntales, Bran. Tremendo dramón. Y tú decías que no es una novela esta madre. Y ya acá Jaime le dice a Tiron que se anda bombeando a la gigantona. Y que está poca madre. Y en eso aparece, Bron. Ay, güey, la verga. Invernalia es toda una fortaleza. Y don Este se aparece de la nada. Ah, dice que no le piden gafete a la entrada. Ah, hijueputa. El caso es que viene y le dice. ¿Ves? Si no me da un chingo de lana. Y un castillo más grande que el de Disney. Ja, te voy a matar a ti y a tu hermanito, hijueputa. Y pues sobre, le dicen que sí. Y ahí vemos que Arya se va con el perro. Y Dainari se sube a uno de sus dragones. Mientras que el otro vemos que está todo desguansado pero vivo. Y ya Tiron se está despidiendo de Sansa. Y a esta diantra la carcome la gana de contarle todo lo del secreto que le digo a Jon. Y ahí va. Es que de zapa. Y acá Jon se despide de sus amigos. El gigante pelo rojo. El lobo blanco ese. Y el gordito Sam. No sin antes enterarse que Gilly. Ah, está preñada. Hijueputa gordito. Todo un cemento a Lely Huelanyonga. Y yo en el barco. A huevo que el enanito Tirón. Iba a ir con el chime. Si a este Huelanyonga se le viene a cara. Que es re salamero. Ja. Y va con el rey del chime. La Bari. Y es que los vieras a la Bari. Está en su lodo. La demonia esta. Y van todos navegando. Meros contentos y cantando. En el mar. La vida es más sabrosa. En el mar. Todo es felicidad. Cuando de repente. ¡Sorpresa y va la verga! Que me chusean todo el dragón verde. Que de por sí estaba todo cholenco. Ja. Y hue puta. Es malísimo este hurón. Estaba mero agazapado detrás de esa piedra. Ve. También esto. Me vas a decir que desde el cielo. No viste todos esos barcos. Ja. No mames. Es que no estás en lo que estás mamita. Solo estás pensando en las nalguitas de John Nieves. El caso es que les parte la madre. Y les destruye todito los barcos. Y encima. Se roba a la mamita de mi sandé. Si pendejo no es. La chamaca está sabrosísima. Y encima. Habla inglés y náhuatl. ¿Y qué te dije? La cercella le ensartó su bendición al hurón. Ja. Mero bruto. Te veo pagando la pensión del niño ajeno. Y ya acá la Dainari está. Pero envergadísima papito. Y Tirón y Baren le dicen. Tranquila que ahorita resolvemos este pedo. Ahorita. Me mataron al dragón. Y me quitaron a mi chamaca. Ahora la beben o la derraman. Y en Winterfell Jaime se entera que le van a dar crán a su hermanita. Y de pronto se acuerda que aún la ama. Y huele a bola. Y Baren le dice a Labrien. ¿Sabes qué? Pues estuvo muy rico todo. Pero pues tengo mujer e hijo. Con permisito dijo Monchito. Ay Dios mi madre. Pero no quisiste hacerle caso a Tormund. Ese era amor verdadero. Ese sí te quería demoniá. Y ya llegó la hora de cantarle el tiro a la cercei afuera de su castillo. Llega Dainari con su flota. Y ya baja el viejito carenalga a hablar con Tirón. Y Tirón le dice. Ve chavo. No te quiero partir tu madre. Pero ya bájale de huevo. Y el viejito es pura mamada. Así que Tirón dice. Ya quítate a la verga viejo huango. Va y le dice directamente a la cercei que le baje de huevo. Y Tirón le dice. Ja. Sí. Ja. A huevo. Voy a hacer todo lo que me diga. Shit. Misanday. Y tus últimas palabras mamacita. Y Misanday dice. Gracari. Que en español quiere decir. Parte de su madre. Quémalos a todos. Y que se los lleve la retroverga. Y Rao. El machetazo. Y me la descabezan. Esto obviamente molestó un poco a la Dainari. Que prefiere retirarse. Y lo demás lo veremos en el próximo capítulo. Acompañado de una cerveza. O dos. O tres. O varias. Qué puta madre. Y mi alita de Winsarmy. Allá nos vemos. Tío.